Esta es la escena de liberación de la bobina de acero. El trabajador sostiene una antorcha de corte oxígeno acetileno apuntando hacia las correas agrupadas, rociando llamas de alta velocidad. Debido al efecto de rebote, la bobina de acero que estaba firmemente sujeta se libera repentinamente. Este es el primer paso en el desmantelamiento de la bobina de acero de desecho. Debido a que estas bobinas de acero oxidado ya no se pueden utilizar adecuadamente, primero necesitan ser liberadas y luego procesadas por secciones. ¿Cómo procesa y utiliza la fábrica las bobinas de acero? Las bobinas de acero pueden pesar hasta 30 toneladas, fácilmente aplanando un automóvil pequeño. Para procesar una cantidad tan grande de materia prima de metal, el primer paso es desenrollarla. Esto se hace utilizando un desenrollador. Los trabajadores utilizan equipos de elevación para levantar la bobina de acero y alimentarla en los rodillos del desenrollador. En este punto, la placa en forma de abanico en el rodillo se expandirá hacia afuera bajo impulso hidráulico hasta que se adhiera firmemente a la bobina de acero. Después de que la bobina de acero esté asegurada para evitar que se desenrolle, se controla el polea superior para descender. Luego se alimenta el extremo principal de la bobina en la cizalla volante. Con el rodillo girando, la bobina de acero se alimenta continuamente en la cizalla volante. En este punto, la bobina de acero aún no está plana y necesita ingresar al dispositivo de nivelación para ser aplanada. Después de ser laminada por varios rodillos de nivelación, la bobina de acero saldrá de la cizalla muy plana. La cizalla cortará continuamente la bobina de acero, de acuerdo con la configuración del sistema.